Ella siguió viviendo su vida en la habitación donde él había muerto, para poder seguir respirando siempre sus últimos suspiros, reflexionar sobre las últimas ideas que él pensó. Se metía en las ropas de él, se sentaba en su sillón y leía y leía una y otra vez el último libro que él había leído, pero nunca pasaba de la página a la que él había llegado. Llevaba en su muñeca el reloj de pulsera de él, que había hecho tic-tac a la velocidad de su pulso vivo, y lo hacía débilmente al compás del pulso renuente y triste de ella. Comía con los cubiertos de él, bebía de su taza favorita, se peinaba con el peine de él delante de su espejo. Se quedaba largos ratos mirando al espejo, buscando inquisitiva, como si esperase que la profundidad le fuera a devolver por compasión el rostro de él. Con dedos llorosos rompió cartas que seguían martirizándolo, y todas las cartas que pretendían consolarla. Se hablaba a sí misma, pero con las sabias palabras de él, y solía meter sus solitarias manos en la oscuridad de los guantes de él. Dormía en su cama, se ponía en su pijama, apoyaba la cabeza en su almohada, en el hoyo que él había dejado allí, y antes de entregarse a la noche pedía soñar los sueños de él y que se la llevasen con ellos volando. Nuestra vida común ha sido, y es, un largo poema. No me pidas que termine el último verso. Se escribirá él mismo cuando nuestras vidas se hayan apagado.